conciencia del asiento entonces en el que estás, conciencia de la posición de las piernas que estás eligiendo para permanecer en esta práctica, y tomate el tiempito para encontrar la postura, todas las indicaciones que ya conoces, empezando siempre por una vez que elegís la posición de las piernas, encontrar la ubicación de la pelvis que te permita colocar el tronco en la neutralidad y en la verticalidad, la columna en la neutralidad y el tronco en la verticalidad, sintiendo que la cabeza queda por arriba del tronco, como continuidad de la columna vertebral, y le das tiempito a que el cuerpo se vaya acomodando en la postura, que el cuerpo llegue a la postura. Quizás antes de quedarte en la quietud necesitas hacer algún movimiento más, algún estiramiento, alguna tracción, que sientas que el cuerpo está ahí pidiendo quizás algún ajuste antes de permanecer en la quietud, de escuchar el cuerpo, sentir el cuerpo, y para esto vamos buscando que la mente se vaya aquietando para que puedas escuchar el cuerpo. La mente se va aquietando y permite que puedas experimentar las sensaciones del cuerpo. En la quietud, en el silencio que comenzamos a cultivar desde este momento, la mente se va aquietando y así podemos experimentar las sensaciones del cuerpo. comenzamos a darle espacio a una presencia sutil y silenciosa que es la que permite experimentar las sensaciones del cuerpo. sabemos que la mente juzga, opina acerca del cuerpo de esas sensaciones, buscamos que la mente se aquiete para poder experimentar en silencio con ecuanimidad todo lo que va apareciendo. así es como podemos empezar también este proceso de desidentificación del cuerpo. Dejar de identificarnos con el cuerpo para poder darle espacio a esa presencia silenciosa. A esa presencia silenciosa que vamos a llamar el ser dar espacio a simplemente ser. La mente se aquieta, el cuerpo se aquieta y comenzamos esta experiencia de simplemente ser. Simplemente ser. Comenzamos a ser conscientes de la respiración para darle más foco de atención a la mente. Una vez que el cuerpo se instaló en la postura que podés sentirte blanda en la postura la presencia de la respiración simplemente inhalar y exhalar conscientemente sintiendo el momento en que el aire entra por las narinas y el momento en que el aire sale de las narinas simplemente sentís el aire entrando y saliendo consciente de ir entrando así en un estado de calma quietud relajación presencia el aire entra y sale por las narinas tu rostro está muy relajado muy liviano y así esta presencia sutil silenciosa te permite experimentar cualquier sensación del cuerpo como sensación experimentar sensaciones simplemente como sensaciones si aparece un dolor poder experimentar el dolor como dolor si aparece una emoción poder experimentar la emoción como emoción pura emoción y volver al ser a esta experiencia de simplemente ser este testigo silencioso que solo observa simplemente ser simplemente ser blandura en el rostro y poder experimentar como cualquier pensamiento que aparezca te quita de este simplemente ser sabiendo que no nos vamos a pelear con la mente poder reconocer como cada distracción que aparece te quita de esta experiencia de simplemente ser el aire entra por las narinas y sale y tu rostro cada vez más liviano tu frente cada vez más relajada el entrecejo los párpados que se apoyan muy sutilmente sobre los globos oculares muy blandos los globos oculares reflejando esa mirada blanda reflejando ese simplemente ser las mejillas relajadas maxilar labios lengua garganta todo el cuello muy relajado muy blando hombros brazos y manos sentí las manos muy blandas tomando ahora si no estabas con este gesto chimudra índice y pulgar en contacto vamos suavizando completamente la espalda descubriendo esas fuerzas de más que muchas veces utilizamos para mantener el tronco erguido percibiendo la columna con sus curvas naturales que nos sostiene la columna te sostiene así como la tierra te sostiene la columna te sostiene confía en la tierra confía en la columna en ese eje interno que te sostiene mucha blandura en el abdomen el tórax que se expande y simplemente ser simplemente ser pudiendo experimentar como cualquier distracción te saca de este simplemente ser conciencia de esas distracciones para volver a simplemente ser tu respiración apacible presente es la que te trae la que te invita a esta presencia silenciosa agradecemos agradecemos este acto de respirar sentiendo sintiendo como cada inhalación consciente te lleva a simplemente ser y como cada exhalación consciente te invita a reconocerte en la calma y en la actitud simplemente ser pura conciencia pura conciencia la energía de la pura presencia estamos experimentando la energía de la plena presencia plena presencia tu cuerpo quieto blando tu respiración calma el rostro liviano cualquier sensación del cuerpo la experimentamos plenamente desde la presencia silenciosa sabiendo que la práctica no es reprimir es estar ahí plenamente presente desde el ser reconociendo las manifestaciones del cuerpo físico del cuerpo mental del cuerpo emocional reconociéndote como el ser que observa y desde esa presencia silenciosa la escucha atenta compartiendo este capítulo que se llama el gran aprieto si queremos comunicar y tenemos una intensa aspiración de ayudar a los demás al nivel de la acción social a nivel familiar en el trabajo comunitario o si simplemente queremos estar allí para la gente que nos necesite entonces antes o después vamos a experimentar el gran aprieto nuestros ideales y la realidad que verdaderamente está ocurriendo no encajan nos sentimos como no se escucha pero se venía escuchando y dejó de escuchar si se dejó de escuchar cuando dijiste nos sentimos como y ahí se cortó ahora si me escuchan o muy bajo bien avísenme cualquier cosa porque no sé qué pasó con el silencio simplemente creo que no sé qué pasó si se empieza a acoplar me avisan si se escuchó algo de lo que empecé a leer no y hasta donde te dijo Ana que nos sentimos como y ahí se dejó de escuchar hasta dónde nos sentimos como puede ser nos sentimos como si estuviéramos entre los dedos de un gran gigante ya eso no lo último que dijiste nos llegamos nos sentimos como si estuviéramos entre los dedos de un gran gigante que nos estuviera apretando nos encontramos entre la espada y la pared a menudo hay discrepancias entre nuestros ideales y las cosas con las que nos encontramos por ejemplo en la educación de los niños tenemos muchas buenas ideas pero a veces es muy difícil hacerlas coincidir con cómo son nuestros hijos cuando están allí en la mesa del desayuno y se han echado toda la comida por encima o en la meditación ¿has notado lo difícil que es sentir emociones sin dejarte arrastrar por ellas? ¿o has notado lo difícil que es cultivar simplemente la amistad hacia ti mismo cuando te sientes desdichado o atrapado o dominado por el pánico hay una discrepancia entre la inspiración y la situación tal como se presenta la inmediatez de la situación el roce entre dos cosas el roce entre la realidad y la visión es lo que te hace crecer lo que te hace ser 100% decente vivo y compasivo el gran aprieto es uno de los lugares más productivos del camino espiritual y en particular de este sendero del despertar del corazón merece la pena hablar de ello porque cuando nos encontramos ahí una y otra vez generalmente queremos salir corriendo a veces queremos renunciar a todo es como cuando te sientes quemado por alguna situación o circunstancia estás extremadamente incómodo pero no puedes salir de ese estado es como un perro que te muerde el brazo y no puede soltarlo estos momentos del gran aprieto son periodos de crisis tenemos la aspiración de despertar y de ayudar y sin embargo las cosas no parecen funcionar como queremos nos resulta imposible aceptar nuestra situación y también deshacernos de ella estar atrapado en el gran aprieto te obliga a ser humilde y al mismo tiempo supone una gran visión esta es la parte interesante te suaviza y sin embargo contiene una gran perspectiva la práctica meditativa nos enseña a no rechazar pero también a no agarrarnos es la misma paradoja que se nos presenta en nuestras vidas no es tanto que rechaces o no rechaces es más que a veces descubres que no puedes hacer ninguna de las dos cosas o que haces ambas al mismo tiempo en una ocasión se me invitó a enseñar con el hijo mayor de Trungpa Rinpoche y no estaba muy claro cuál era mi estatus a veces se me trataba como alguien importante que debía entrar por una puerta especial y sentarse en un lugar especial entonces pensaba vale soy muy importante empezaba a darle vueltas a esta idea y acababa teniendo grandes ideas de cómo deberían ser las cosas y seguidamente el mensaje que recibía era oh no no simplemente debes sentarte en el suelo y mezclarte con todo el mundo ser una con la gente de acuerdo de modo que ahora el mensaje era que simplemente debía ser una más no ponerme por encima ni ser una profesora pero en cuanto me sentía cómoda en la humildad se me pedía que hiciera algo especial algo que solo hacían las personas importantes esta fue una experiencia dolorosa porque mis propias expectativas me insultaban y humillaban constantemente en cuanto estaba segura de cómo debía ser y me sentía segura recibía el mensaje de que debía ir en la otra dirección finalmente dije a Swain el hijo de Rinpoche esto me está haciendo daño no sé qué lugar debo ocupar ni cómo debo comportarme y él dijo bueno tienes que aprender a ser grande y pequeña al mismo tiempo creo que esta es la cuestión no siempre podemos sentirnos cómodos siendo grandes o pequeños teniendo razón o no teniéndola aunque pensamos que está mal estar equivocados si adquirimos el hábito de pensar que estamos equivocados eso también puede resultarnos muy cómodo cualquier terreno es válido simplemente queremos saber qué terreno estamos pasando pisando perdón si somos ganadores o perdedores si somos importantes o personas comunes pero si deseamos comunicar si verdaderamente deseamos abrir nuestros corazones antes o después nos encontraremos en el gran aprieto una situación que no podemos aceptar completamente pero de la que tampoco podemos salir y nos vemos atrapados en la situación jugosa de ser grandes y pequeños al mismo tiempo volvemos a la postura volvemos a la respiración volvemos a experimentar esta presencia silenciosa calma ecuánime de simplemente observar simplemente observar volve a reconocerte como el ser el testigo silencioso que simplemente observa simplemente observa la vida es gloriosa pero también es desdichada es las dos cosas apreciar lo gloriosa que es nos inspira nos anima nos da una perspectiva mayor nos energetiza nos sentimos conectados pero si eso es lo único que ocurre empezamos a ser arrogantes y a mirar a los demás por encima del hombro y tenemos la sensación de ser muy importantes y de tomarnos a nosotros mismos muy en serio queriendo ser así para siempre lo glorioso de la vida queda teñido por la adicción y el deseo ansioso por otra parte la desdicha el aspecto doloroso de la vida nos ablanda considerablemente conocer el dolor es un ingrediente importante de poder estar allí para otra persona cuando sientes mucha pena puedes mirar directamente a los ojos de alguien porque sientes que no tienes nada que perder simplemente estás allí las desgracias de la vida nos hacen humilde y nos ablandan pero si solo nos sintiéramos desgraciados acabaríamos destrozados nos sentiríamos tan deprimidos desanimados y desesperados que no tendríamos la energía suficiente para comer una manzana la gloria y la desdicha se necesitan mutuamente una nos inspira y la otra nos suaviza van juntas las máximas de hoy las máximas de hoy son instrucciones sobre cómo comunicar desde el corazón ponen el énfasis en mantener el corazón abierto para sentir lo jugoso y rico que es el gran aprieto una de las máximas es pase lo que pase de los dos sé paciente tanto si ocurre algo glorioso como si ocurre algo desdichado tanto en lo maravilloso como en lo odioso sé paciente paciencia significa permitir que las cosas se desplieguen a su velocidad en lugar de saltar con tus respuestas habituales de placer o dolor escuchamos atentamente paciencia significa permitir que las cosas se desplieguen a su velocidad en lugar de saltar con tu respuesta habitual de placer o dolor nos quedamos un momentito ahora reflexionando acerca de esta definición de paciencia permitir que las cosas se desplieguen a su velocidad la paciencia no se aprende cuando todo es armonioso y está yendo bien cuando la navegación fluye con ligereza ¿quién necesita paciencia? si te quedas en tu habitación con la puerta cerrada y las cortinas echadas es posible que todo parezca armonioso pero en cuanto algo no vaya como deseas estallarás cuando tienes la costumbre de buscar la armonía y suavizarlo todo no estás cultivando la paciencia tener paciencia implica estar dispuesto a estar vivo en lugar de buscar la armonía tener paciencia implica estar dispuesto a estar vivo en lugar de buscar la armonía un ermitaño bien conocido por su austeridad había estado practicando en su cueva durante veinte años un maestro poco convencional llamado Patrul Rinpoche se presentó allí y el ermitaño le dio la bienvenida con humildad dulcemente y así Rinpoche le preguntó dime ¿qué has estado haciendo aquí? he estado practicando el perfeccionamiento de la paciencia respondió el ermitaño poniendo su cara muy cerca de la del ermitaño Patrul Rinpoche continuó pero a un par de vejestorios como nosotros la paciencia no nos importa nada solo hacemos esto para conseguir la admiración de los demás simplemente hacemos esto para que la gente piense que somos importante ¿no es así? y el ermitaño empezó a sentirse irritado pero Rinpoche no paraba seguía riéndose dándole palmadas en la espalda y diciendo sí sabemos muy bien cómo engañar a la gente ¿cierto? sabemos hacerlo perfectamente apuesto a que te traen muchos regalos ¿no? en ese momento el ermitaño se puso de pie y gritó ¿para qué has venido? ¿por qué me atormentas? vete y déjame en paz y entonces Rinpoche le dijo ahora ¿dónde está la perfección de tu paciencia? esta es la cuestión podemos crear la situación ideal en la que tengamos una alta opinión de nosotros mismos pero ¿qué ocurre cuando llega el gran aprieto? ¿te podés reconocer en alguna situación de estas? ¿podés mirar compasivamente alguna de estas situaciones en la que la paciencia desapareció rápidamente? ¿podés reírte de esa situación? ¿podés ir a ese lugar a esa situación y reírte un poco? volvé a la respiración encontrate en alguna de esas situaciones entrénate en las tres dificultades es mi máxima favorita porque reconoce que este es un camino difícil pero también es una buena manera de pasar el tiempo existen tres dificultades la primera es ver la neurosis como neurosis y la segunda es estar dispuesto a hacer algo diferente la tercera dificultad es la aparición de convertir esta práctica en un modo de vivir ver la neurosis como neurosis la primera dificultad es ver lo que haces hay otra máxima que acompaña a esta que dice libérate examinando y analizando este es un punto interesante tenemos que ser capaces de ver lo que hacemos sin odiarnos esto también puede ser una descripción de Maitri el amor bondadoso podemos ver lo que hacemos honestamente pero con delicadeza Maitri podemos ver lo que hacemos y darnos cuenta de que esa es nuestra primera experiencia del gran aprieto es la senda del guerrero ver lo que hacemos sin volverlo contra nosotros hacer algo diferente la segunda dificultad es hacer algo diferente incluso si ves lo que estás haciendo ¿eres capaz de hacer algo diferente? si eres celoso ¿puedes chasquear los dedos y dejar de serlo? todos sabemos que no es tan fácil tú estás allí sentada y tu novio está en la otra punta de la habitación con tu amiga y se lo está pasando estupendamente y te sientes más celosa y furiosa cada minuto tienes un pajarito en tu hombro que te está diciendo bien esta es tu gran oportunidad puedes usar esto para despertar y tú dices ni hablar mi novio es un indeseable quiero estar enfadada con él se lo merece ahora el pajarito empieza a dar saltos diciendo ey ey ya no recuerdas no te acuerdas y tú dices yo no creo en estas cosas tengo derecho a estar celosa y él es horrible ahí estás el pajarito salta al otro hombro te tira del lóbulo de la oreja y te dice vamos tómate un descanso entiende lo que te está pasando abandona esta línea de pensamiento ni hablar qué terca eres esto esto es lo que me pasa a mí aunque nos ofrecen un método para tomarnos un descanso somos muy obstinados si crees que es difícil dejar de fumar trata de renunciar a tus patrones habituales te produce la misma sensación de mareo que abandonar cualquier otra adicción haz algo distinto cualquier cosa diferente te ayudará cualquier cosa que esté fuera de lo habitual de este modo así es el gran aprieto aunque escuches todas estas enseñanzas y dispongas de todas estas prácticas como apoyo tienen que hacerse reales para ti tienes que digerirlas las enseñanzas y las prácticas son como concentrado de zumo de naranja el zumo tal como viene en el paquete y la vida es como el agua tienes que mezclarla con el concentrado entonces obtienes un buen jugo de naranja que puedes poner en una jarra para que todo el mundo beba y aunque el zumo el jugo venga empaquetado sabes que las naranjas están recién exprimidas volvemos a la respiración volvemos al cuerpo volvemos al momento presente volvemos al simplemente estar simplemente ser observa cómo está el cuerpo cómo está la respiración y así suavemente vamos volviendo saliendo despacito moviendo el cuerpo lentamente no 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 eso es Gracias.